Pues continuamos. Capítulo 2. Ecos del pasado. Briar y Lute llegan al puerto de Ildelmere, la principal forma de acceso a la ciudad. O lo que queda de ella. Pues nada, aquí iniciamos el capítulo. No, no. No, no. 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 No, no. No. No no. ¡Gracias! ¡Sister! ¡No, talk to me! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Despite mi fuerza! ¡Ese poder fue inmensa! ¡No es tu culpa! ¡Para qué culpa es la culpa! ¡Ya ves! ¡Para casi! Y si, 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 lo valoran... ¡No te acabasteis de poder! ¡No te voy a poder! ¡ dides! ¡No te resistes! ¡No otra chimaera! ¡No te habría hecho eso! ¡No otra chimaera! ¡No te habría hecho que quede asincuadoras, ¿es un knight? ¡Sister! ¡Era fue una enorme poderosa aura! ¡I pude sentir que eran dos chimaeras en suikan! ¡Right! ¡Mi sentimiento de la suerte! Joder, la espada es super berserk y aparte tiene un rollito también Final Fantasy VII, tío, la espada, ¿se dais cuenta? Es un desfase la espada, es preciosa, preciosa, preciosa. Creo que ese poder es acumulable, no, no es acumulable, porque hace como el sonido, como que se va acumulando, tal vez se iba acumulando daño o golpes o algo, pero no, por ejemplo. Hombre, pues el juego te puede gustar o no te puede gustar, pero realmente, joder, artísticamente es precioso, ¿eh? Artísticamente es precioso, tío, es súper, súper bonito. Puente del Demere El Puente del Demere es una auténtica maravilla, tanto a nivel arquitectónico como en ingeniería. De hecho, hoy en día sigue siendo una verdadera muestra de grandeza. Gracias a sus enormes columnas, proporcionaba acceso a Ciudad Excelsa. Antiguamente, la gente y la mercancía tenían que acceder por la dársenada a través del barrio del Muelle de la Ciudad Baja. Una ruta que no solo resultaba impropia de comerciantes y viajeros, sino que también era una amenaza tangible tanto para sus pertenencias y su propia inseguridad. Al tener la capacidad de sobrepasar las humildes vidas de los trabajadores imaginados, el Puente del Demere pasó a ser un símbolo de la gran dicotomía que definía tanto la ciudad como su población. Dice Campo de Evocación Lute puede interactuar con objetos etéreos que no pertenecen al mundo físico, como las vetas del cobalto. Si pulsas el ET, Lute activará un campo de evocación, haciendo que los objetos etéreos de los alrededores se manifiesten. Entropía Mantener el campo de evocación activo fatiga al Lute y hace que su entropía aumente. Sin embargo, la entropía del Lute se reducirá si golpeas en un objeto etéreo que se encuentra en el campo de evocación. ¿Cómo? La entropía de Lute se reducirá si golpeas un objeto etéreo que se encuentra en el campo de evocación. Si la entropía del Lute llega a su masabilidad, ésta entrará en el estado de sobrecarga. Cuando esto pasa, Lute desaparece y no se puede usar sus poderes. Un residuo azul de caos proveniente de la Greta. Puedo tener forma de esquirla, cristales o polvo. Fortalece las habilidades de una sombra. Vale, con esto mejoramos las habilidades de Lute. Vale, entiendo. O sea, hay que ir soltando y hace como esta especie de... Vale, en ciertas ocasiones nos encontramos con esa parte etérea. Entonces, utilizamos a nuestra compañera para que se vuelvan tangibles. ¿Sabes? El juego está on fire. Sí, está muy chulo, la verdad. No sé, de momento a mí me está pareciendo muy, muy chulo. Y el tema es que... Unidad. Dice, la unidad representa la conexión entre Briar y Lute. Cuando mayor es su armonía, mayor es su suficiencia de luchando juntas. El indicador de la esquina superior derecha de la pantalla muestra el nivel de unidad de Briar y Lute. Así que míralo a menudo cuando estés luchando. Puedes ganar o perder unidad mientras luchas. En ese proceso debes estar involcados tanto el ataque como la defensa. Combinar con éxito los ataques de Briar y Lute aumenta la unidad. Mientras que recibir golpes o retroceder reduce la humildad. Aumenta la unidad al máximo para fortalecer el vínculo. Cuando esto pase, las hermanas puedan liberar un devastador ataque de sinergia. Intenta ejecutar el combo alternativo del indicador cinerario de la Sato Feloz culminando con un ataque de sinergia. Puedes desbloquear ataques de sinergia adicionales en el menú. Vale. Que guapo, tío. Es muy guapo la idea, tío. Está muy chula, tío, la verdad. Está muy, muy chulo el rollo, tío. Sí, claro. Tienes que mantener la sinergia alta para entrar en ese modo como rabia, ¿no? Sí, 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 ahí está. Lo que no sé es que baja rapidísimo. Baja rapidísimo, tío. Todo el rollo. Pero, ¿cómo puedes entrar? Creo que ahora estamos, ¿no? Sí. Lo que no sé es cómo todavía se entra. Eso sí que no sé cómo se hace, la verdad. No sé, porque todavía no es así. Lo que no sé es. y como lo activas porque si que te dice o lo hace de forma quiero decir o lo hace de forma automática porque ahora mismo teníamos la barra hasta arriba pero no se como se activa no se si a lo mejor tienes que entiendo que cuando estas mas tiempo utilizando ataques haciendo combos llega un momento en el que llega un máximo y habla de que haces como una especie de ataque pero no se como lo lanzas es curioso lo de que tengas es curioso lo de que tengas consumibles eso si me parece curioso tío la verdad eso si me parece curioso lo de que tengas consumibles lo de que tengas por ejemplo lo de que tengas por ejemplo piezas de bueno piezas como deciros consumibles en el que te recupera en vida sabéis eso me parece muy muy curioso cuando el campo de la evacuación está activo podrás golpear y destruir vetas de cobalto ah vale ahí entiendo vale si van apareciendo por ahí random que guapo entonces te avisa cuando la hace me encanta como se ve se ve muy bien el juego se ve muy muy bien vale se ven ahí un poco en plan por ejemplo la voz la voz de las dos es la misma voz es la misma voz quiero decir es la misma tridoblaje haciendo las dos voces puede ser aquí no puedo ver creo que sí es que a mí me parece que es la misma tridoblaje pero con diferente tono pero creo que es la misma voz juraré me gusta mucho el dash eso sí me gusta joder en PC es una pasada como se ve no sé cómo se verá en consola pero en PC es una locura como se ve se ve muy 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 gordo se ve estupendo la verdad se ve estupendo tío las fetas de cobalto están todo lo alto tal cual Manu qué tal Manu cómo estás vale tío enorme con una espada enorme tío enorme con una espada enorme contraataques de interrupción dice puedes evitar que ciertos ataques lleguen a siquiera ejecutarse los contraataques de interrupción impiden que los ataques de enemigos de clase baja lleguen siquiera a lanzarse durante su aventura Lute podrá aprender a interrumpir a los enemigos más fuertes que no es el caso ¿no? ese porque los paras claro pero todavía los hacen claro no los no los paras los los congelas durante unos instantes pero luego sigue haciéndolo por eso entonces hay que cambiar de posición está muy guapo lo de ir alternando ir alternando ataques pesados y eso está muy guapo lo de ir ¡Suscríbete! Está muy guapo el rollo, tío La verdad Está muy guay, eh, el rollo Que vayas alternando uno a otro Está muy guapo, sí señor Lo de que los congeles guardias Dice No hay ningún juego de esponja, sí, varios Y además algunos están muy chulos No, creo que no No hay ningún juego de esponja, sí, 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 Aquí tiene que haber algo aquí abajo Bueno, tiene que ser Haber algo aquí abajo O... A ver ¿Qué es esto? Dice Los galenos de la orden elaboraban esta intensa mezcla Para fortalecer el vínculo con un caballero con su sombra Usa este objeto para aumentar al máximo tu nivel de unidad Ah, es para... Vale, para entrar Debe ser para entrar como en... En el modo unidad Con... Bueno, con tu compañera A mí me encantaría que hiciese un nuevo Mario Odyssey Bueno, seguramente sabrá De Mario va a haber... Todavía nos faltan un montón de juegos por jugar O sea, quiero decir Que, que... A ver, Mario siempre va a haber Marios Nintendo siempre va a hacer Marios Siempre O sea que por eso no os preocupéis que... Yo a mí el Odyssey, por ejemplo, lo jugué y me gustó muchísimo Muchísimo Echos Sigue las ondas seteras bajo lute Para descubrir un vestigio de Echo Cuando el campo de vocación está activo Pulsa B Varias veces para mostrar Un fragmento de Echo Si pulsa B En cuanto a los vestigios de Echo Fragmento de Echo Va a ser para interruptar con un objeto Never seen the Knights acting like this before Me neither Whatever's in there must be really valuable You try to steal it then I'm staying here Whatever it is It feels like the Judge's breath on my neck Shut up, they'll hear you Soldiers The next one of you who speaks will be flogged The one after that will be Hun The one after that Courted Have I made myself flogged Richard, ¿crees que España llegue a la final del Mundial? Uy, Sebastián No preguntas a la persona indicada, hermano No lo sé, tío No tengo ni idea No tengo ni idea, hermano No lo sé Ojalá, a ver, hombre Oye, como español que soy Me gustaría que llegara, lógicamente Pero no soy la persona indicada Para preguntar sobre el Mundial No me gusta más que tú Sete Still down Even the animals were restless Halt In the name of the Triarchy And the Shining City of Ilden The Ashen Blade What is your business here? We carry a gift From the Grand Master of the Order To the High Clergy of Ilden Is that all? We are expected at the Cathedral of Guiding Light We had no advance notice of your arrival You can't just show up Our papers speak for themselves Here Now let us in If you care for your useless job And your worthless life Que día más engañador Just let them in It's not worth dying for F-f-fine Good, good, sir Of course You may pass May the torchbearer light your way Well This is the city of light Is it? Now I understand The aura I feel The one that left this echo Came from inside that armored carriage Can you tell me what was inside? I can't see inside The carriage is lined with something It's dulling my perception So This was done on purpose By someone who knows the order Who knows its secrets You mean Us The chimeras I think so That carriage is at the heart Of whatever happened Then we have to find it And soon Whatever it's doing here Might not be finished This is not a There was an aura Powerful Then Once That That The He He That He 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 I He 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 era con el plomo, ¿no? Era plomo lo que no permitía a Superman atravesarlo atravesado cualquier tipo de material menos el plomo Betas principales. Son grandes formaciones donde se puede conseguir una gran cantidad de residuos. Haz que el loot active el camponero y destruyelas Sí, España juega al quedar segunda de grupo juega con Marruecos y Japón como pasó primera, pues juega contra Croacia Vaya hombre, no quería pasar, os lo juro quería ir hacia la izquierda porque pensé que había algo a la izquierda y sin querer tocó el botón de saltar pero como estaba cerca de la puerta, ya directamente entró ahora no me deja ir hacia atrás es que quería ir a... a ver, espera, espera a ver si me deja ir hacia atrás es que quiero mirar a la parte izquierda pero es que si tocas el botón muy cerca de la puerta te lo detecta como que es para saltar es que juraría que aquí hay algo bueno, algo es algo es que sabía que algo iba a haber ahí creo que no hay nada ya no creo que haya nada aquí no, vale, bueno, me sirve qué le pasó al otro juego que estabas jugando que la parte de los combates molaba muchísimo pero bueno, luego el lore era bastante aburrido es un juego hecho para gente que le mole Marvel y tal y a mí personalmente no me hacen me gusta el juego me gusta la parte jugable pero luego el tema historia y tal se me hace un poco pesado la verdad entonces no me convence y es una pena, ¿eh? porque los combates son una pasada sinceramente los combates son una pasada me van muchísimo diamante no, y aquí menos porque en estos juegos ya sabes que como hay mejoras de vida y cosas así pues hombre, da penilla dejárselas da penilla dejárselas dejárselas aquí no lo vamos a hacer pero si luego tú por ejemplo queréis jugar vosotros puedes jugar por capítulos o sea que es guay no tienes que rejugar todo el juego puedes jugar un capítulo y recoger los coleccionables en eso es muy débil My Cry en eso es de muy débil My Cry como por ejemplo el tema de lo de los ítems que también es de muy débil My Cry que tengas consumibles Campo de eliminación la corrupción se propaga por Ilden provocando una infestación de formaciones cristalinas que no se pueden destruir por medios convencionales pulsando RT Luta activará el cambio de eliminación haciendo que los objetos cristalinos a nuestro alrededor se vuelvan vulnerables esto seguramente que luego lo harán para el tema de de enemigos habrá enemigos azules enemigos rojos y tendrás que ir cambiando de un escudo a otro seguro seguro, seguro entonces ahora es lo mismo pero en color rojo tal cual eso tiene pinta de ser una mecánica que se va a usar para los combates también seguro uy, esa ventana que bien estaba para entrar por ahí si llego de jugar de mi micro 5 prometo salir de su mundo a la calle yo de The Beat My Cry yo solamente jugué el primero el primero lo jugué chorrecientas veces es más el primero está en el canal de YouTube pero yo luego no volví a jugar ninguno más solamente jugué el primero jugué el primero que lo compré de salida cuando salió en Play 2 hace 800 años me lo compré de salida lo terminé 300 veces pero no he vuelto a jugar ninguno más no he vuelto a jugar ningún de mi micro hay más está guay un RPG táctico a ver yo ese juego os digo yo hablo por mí ese juego si fuera de otro rollo una historia de ciencia ficción por ejemplo no tendría problema ninguno pero tío lo de Marvel es que no me a mí personalmente no me gusta entonces no es que no me guste no me entendáis mal me gustan las pelis y me gusta tal pero sin más ¿sabéis? entonces ese juego ese juego lógicamente está enfocado a la gente que le gusta que le gusta Marvel madre mía esta movida tío mira estos ya son azules a que ya hay que usarlos claro seguro claro espectros son enemigos que saludan a forma de propio caos la única manera de enfrentarse es haciendo que esté en el campo de evocación claro está clarísimo que va a ser una está clarísimo que va a ser una una mecánica vamos clarísima está clarísimo que va a ser mecánica el juego más claro el agua hombre es que es una buena idea la verdad es que es una buena idea el rollo la cámara no es nada buena os digo la cámara no es muy allá la cámara la cámara no es muy allá tío dolientes dice los espectros son la expresión más pura del caos seguían por los impulsos más salvajes y solo existen para evadir nuestro mundo donde cazan las almas de los vidos sin misericordia alguna dice los dolientes son las monstruosidades más habituales pero no por ello deben ser subestimados el hecho de ser tantos en su mayor fortaleza la cual emplean para llevar a la muerte la corrupción allá donde van si no se les mantiene bajo control son capaces de aniquilar grandes asentamientos humanos sin morir en el intento al igual que el resto de espectros no existen del todo nuestro mundo como consecuencia solo el aura de la sombra de una quimera puede hacer que se fundan haciéndolos vulnerables a los ataques físicos derrota 48 derrota 48 papá casi nada ¿sabes? y con esto conseguimos a ver es una mecánica chula he de decir está guay lo que no sé es para qué sirve si rompes esto esto sirve para algo porque hay como veis que como hay rastros como por ahí pero no sé si tienen alguna utilidad defensiva defensiva jugo la cantidad de tu contraatacos perfecto solicitada y mata a todos los enemigos antes de que se acabe el tiempo vale vamos a intentarlo esto no es obligatorio lo que pasa que sí que te dan deben darte como cosas chulas vamos entonces supongo que se ha dado la entrada al hacerlo pero no es obligatorio hacerlo contraataques perfectos y cuando aparezca los contraataques perfectos se representan con el símbolo del punto de mira vale bueno lo intentaremos vale tienes que tienen que hacerlos tienes que hacerlos antes de pero básicamente tienes que adelantarte tienes que adelantarte mucho al rollo los perfectos claro son son antes de que aparezca la B son antes de que aparezca la B quiero decir es boom tiene que aparecer tío reiniciar desafío vamos a hacer un par de tracks y si no pues ahí se queda tampoco pasaría nada pero los perfectos son antes de que aparezca la B hostia hay que estar muy pendiente tío venga Marta todo el ánimo del mundo guapa vale le dimos pero tienes que estar muy pendiente tío del rollo si tienes que darle o es después es que tampoco los ahora dudo tío ah creo que es cuando brilla tío puede que sea cuando brille ahí es normal si creo que es cuando brilla tío me parece es que hay un segundito ahí en el que brilla y puede que sea es es complicado darle en el momento justo tío porque tampoco tengo claro en qué momento es tío pero no sale rentable atacarlos realmente el rollo es hacerlos y luego atacarlos vale vale así lo da ahí venga ataca ataca bro vale con estos parece que es más fácil no ahí me la coge esto va a ser intenso que no sé exactamente cuando es tío me deja mira porque es que al grande al grande sí que le sale fácil tío con los pequeños es muy complicado no ahora ahí lo di muy pronto con el con el grande es bastante bastante más sencillo tío ahí le di muy pronto creo tienes que hacérselo a grande no sé no sé no sé exactamente cuándo es tío a ver a ver si a ver si nos dice otra vez el tema en el momento justo en el que es nada no te lo dice ahora contraataques perfectos tío pues será que le estoy dando muy rápido porque yo no veo no veo no veo mucha diferencia tío os digo podían haber puesto algo un poco más visual tío porque es que la diferencia no sé exactamente cuándo es la verdad no sé cuándo es es que no veo la diferencia de uno a otro tío y veis es que tampoco sé cuándo lo doy simplemente porque aparezca rápido no por otra cosa tío yo creo que es por la velocidad no creo no creo que haya nada visual yo creo que es simplemente lo rápido que le des tío sí yo creo que es por yo creo que es por lo rápido que no es muy lento es es por la rapidez más que otra cosa tío no hay nada que te indique vale ahí llevo tres es por eso es eso es lo rápido que tienes que darle tío venga ataca 4 6 5 pero no me da tiempo no me da tiempo por el tal pero es no es no hay ningún no hay ningún tipo de aviso visual tienes que hacerlo lo más rápido que puedas es es por lo más rápido que puedas en el momento en el que aparezca en la pantalla tras tienes que darle no te marca nada ni te hace nada ¿entendéis lo que quiero decir? lo que pasa es claro hay que estos hay que vale ahí le damos uno ahí le damos dos vale podemos por ejemplo acabar con este ahí vamos con el tres bien 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 a lo mejor podemos hacerlo ahora cuatro venga va vamos a esperar a que nos de otro y cinco vale ahora ya podemos darle a saco si nos da tiempo vale si es eso es eso el rollo es justamente ese en el sentido de no es de forma visual es simplemente aparece y paz darle lo que pasa que los enemigos más grande parece como que tienes más como que tienes más rollo ¿sabes lo que quiero decir? mira trozo de cascaram entonces aumenta la vida nos aumenta la vida estupendo el cortecito de las 18.56 que tal Anaí guapa como estás bueno pues nada pues mira mereció la pena porque conseguimos más vida estupendo aquí aquí no hay nada vale ese corte no era como una hora antes no no hay hora que decir es como es cosa de facebook que es un poco como cuando le daba la gana básicamente eso ahí yo ni corto de pincho hay veces que hay uno hay veces que hay dos y hay veces que no hay ninguno pero normalmente suele haberlos siempre suele haber un un corte hacia aquí no podemos pasar hacia aquí espera 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 tiene que haber algo ahí bueno es que tiene que haber algo ahí es que realmente es la única forma en la que vamos a poder llegar ah no ah que guapo o sea que utilizas plataformas también basadas en el azul que guapo tío a ver parecen pijadas pero está chulo tío que grisos diga mira por ejemplo hay algo hay algo aquí uy que chula vale 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 tranqui 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 bebé relájate vale y que ocurre aquí atrás vale conseguimos bien conseguimos conseguimos cristales muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros y muchas gracias a esta gran comunidad venga Manuel gracias a ti hombre gracias a vosotros por dios un verdadero placer compi un verdadero placer vale si pero realmente cual es el camino porque puedo guardar no es que ahora mismo claro cual es el camino bueno sabes lo que te quiero decir cual es el camino bueno pues es el otro el de arriba es este porque este aquí no hay nada o sea que tiene que ser el otro aquí lo que hay es materiales el que lleva Belén ahí no puedo pasar ahí tampoco y hacia aquí tampoco nada es el otro camino es el otro camino este solamente es para cristales y materiales y el otro camino es el camino es mi es mi es mi Ella, pero ella puede... Tengo miedo que se transforme, tío. Bueno, realmente no ocurre nada, si no me equivoco. Creo que solamente lo que pasa es que desaparece durante unos instantes y no puedes usarla, creo. Esa es la idea, creo. Creo que va por ahí. Llega un momento que satura y ya no puedes usarla durante unos instantes. Hombre, que es bastante... Vamos a volar mal y pronto, puta. Restaron una cantidad enorme de salud. De momento... De momento vamos bien. Ataca puertas para destruirlos. ¿Aquí hay algo? Sí. Dice... ¿Cuántos escasos de un espectro? En grandes cantidades puede ayudar a una sombra a contener su entropía. Consigue tres para obtener un tejido etéreo ilisado. ¿What? ¿Un qué? No tengo ni idea de qué es esa movida. Sinceramente, no lo sé. Puede ser que tal vez aumente... El tiempo en el que puedes utilizar el poder. No lo sé. No lo sé. Alguna cosa sí será, seguramente. Alguna cosa sí será. ¿Cuál? No lo sé. La cámara no mueve demasiado, no entiendo. Ahora que se puso un pelín más exigente, lo que es la cámara no mueve demasiado. Si utilizas el ataque pesado, estos caen muy pronto. Exacto, golpeas con el ataque pesado, los tiras hacia abajo y puedes golpearles ahí. La cámara, bueno, es complicado encontrar, la verdad es que es complicado encontrar un hack and slash donde la cámara vaya guay, la verdad. Es bastante, bastante complicado, tío. Las cosas como son. Vale, a ver, ¿qué tenemos aquí? Vestida lacerante. Dice, ha sido un enemigo atacando hacia delante con un empujón. L, B, Y. L, B, Y. L, B, Y. ¿Me deja comprarlo? No, no me deja. ¿Por qué no me deja comprarlo, tío? No sé por qué no me deja comprarlo, la verdad. Ah, porque este ya lo tengo. No, no, no. ¿Por qué no me deja comprarlo? Porque no me deja comprarlo aquí, tengo que comprarlo... Vale, tengo que comprarlo con el tipo, no me deja activarlas desde aquí. No me deja activarlas desde aquí. Tengo que activarlas comprándoselas al vendedor de antes. No puedo, no puedes comprarlas... ¿Cómo decirlo? Por tu cuenta. Tienes que ir a comprarlas a la tienda del tipo. ¿Qué tal, Sara? Bienvenida. Joder, los capítulos son largos, eh. Los capítulos son... Son larguillos, eh. Son largos. Este llevamos 50 minutos con él, eh. Ahí está. Es todo parte del gran diseño de la tienda del guardián. El fuego de la tienda del guardián. La... La oportunidad para el formador de crear esta ciudad nueva. Uno no puede ayudar pero wonder. Un espía de Odín. ¿No es sacrilegio para cualquier bishops de la tienda? Así que... Lo que ocurre. Pero la mayoría de los gerencias aquí están muertos. Entonces, sin duda. Pero... Algo que otra cosa también pfaite mi curiosidad. ¿Lo sentís esa peneza de la ruta? Lo que hicimos. Chicas bien. Nosotros de esto. ¿Has conseguido capturar su más de suceso? Esperándote de la catálica. Oye, que desagradable, tío O sea que las otras dos quimeras Que íbamos buscando están muertas Corvo, corvo atano, tío Vale, pulsa para acceder a la página de habilidades Mejoras de lute, ya puedes mejorar los poderes de lute Dice, los poderes de lute se dividen en cuatro ramas Cada uno se centra en una forma específica en abordar los combates Ataque, campos, defensa y está bloqueado Poderes, los poderes de lute son muchos y muy diversos Convirtiéndolo en la aliada perfecta para cualquier combate Los atributos cambian y mejoran el efecto de los poderes Usa el residuo cobalto de grieta para adquirir un atributo O restablece un atributo desbloqueado para recuperar el residuo correspondiente Cuando se consigue unidad, lute produce dos lanzas hasta ayuda adicionales Vale Sinergia De momento no podemos hacer nada aquí No sé quién acaba de lanzar una colaboración Pero, Manuel, muchísimas gracias, compi Muchas gracias por esas colaboraciones Muy agradecido Te lo agradezco muchísimo, amigo Muchas, muchas gracias Confianza sobrenatural Al golpear el estallido otorga unidad adicional Defensa, campos Luka veía de evocación ¿Vale? Aumenta el alcance de campos Se aumenta la unidad de valor y de voluntad Cuando lute está en el punto de desbloqueada Se resiste y pierde unidad en su lugar Bueno Derrotar a un enemigo afectado por un campo disminuye la entropía Defensa Los efectos de los contraataques de ralentización duran más tiempo Valuarte Los contraataques de barrera de lute también rechazan los ataques a los enemigos clase media y alta Ese me gusta ¡Qué guapo, tío! Vale, voy a comprar una esquirla Bueno, un trozo de cascarón Un trozo del que nos aumenta la salud Y aquí no voy a poder ahora Porque me gasté ahora ahí todo como una normal Vale, pues nada Ya está Bueno, pues aumentamos ahí un poco la vida Vale, bueno Soy un locuelo Soy un locuelo, amigos Acabo de gastarme la puñetera vida Pero para eso está, ¿o qué? Dame más, dame más Aquí no hay nada Es que contra esos van muy bien Contra esos van muy bien Va estupendamente El pesado, tío El pesado les va estupendamente a eso Porque luego lo rematas en el suelo La verdad es que las mecánicas están chulas Están muy chulas, la verdad Están muy, muy guapas las mecánicas La idea A ver Es algo No sé Curioso, tío Lo de que utilices Los colores y tal Está guay Está guay, me gusta Vale, aquí hay más cristales Y eso tendremos que romperlo Y eso tendremos que romperlo Supongo Gracias, Clara Muchísimas gracias Madre mía Cantidad de suscripciones Aquí en plan A lo loco Muchas gracias, Clara Muy agradecido Guapa No es necesario No es necesario, Clara De verdad Quiero decir Yo tampoco quiero que Lo hiciste el otro día Lo hiciste hoy Te lo agradezco de verdad Pero no es necesario De verdad Tampoco es necesario que hagas Agradecido Agradecido Pero De verdad No te sientas obligado a nada Vale Abrimos esto ¿Y esto podemos abrirlo? Bueno, y Manuel Que se pican Que se pican Chicos, por favor Los piquéis Muchas gracias A los dos Me ha agradecido Ahí, más aquí Están cayendo Están cayendo aquí Colaboraciones Como vamos Como A tope Esta la habíamos dado Esa ahí entra En el sistema Esta Esa entra En el sistema Y esta Vale, esto ya está Vale, pero ¿Qué pasa aquí abajo? Aquí tiene que haber algo Porque aquí Me extraña a mí Que no haya nada más Ah, amigo Sabía que algo Tenía que ver Espejismo Son estructuras Que imitan las vetas Puedo encontrarse Al mundo en el que Traviendo al cañar Te derrota a los enemigos Ah, que nos liaron Con ataques pesados Hay que ir Con ataques pesados Estos son los que Les hacen realmente Daño Bueno No será el que me queje No será el que me queje Las probabilidades De que mañana Me toque algo Han bajado sustancialmente Si Manuel No tienes suerte Hermano Ahora Hay que repartir Estos posibilidades Acaban de bajar De forma drástica Te digo De forma drástica Esperad Y hacia ahí Aquí no había nada ¿No? Si, vale Ya lo habíamos cogido Pues luego ¿No veis que ahora mismo Traemos esta especie De martillo Pues luego Según vamos jugando Vas consiguiendo Más armas Debo faltar yo Sin colaboración Os digo Gracias chicos Muchísimas gracias Gracias de corazón Vale Ecos del pasado Bueno Pues ni tan mal Amigos Ni tan mal Muy chulo este capítulo Además son capítulos larguitos Son capítulos de una hora 45 minutos Si señor Muy chulo tío Muy guapo ¿Qué es lo que yo No? Bueno